Bueno, buenas tardes a todos. Voy a estar presentando lo que es el congestiómetro, que es una herramienta que desarrolló el BID, junto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y cuyo objetivo es la gestión y la planificación de la movilidad, aprovechando los datos que genera la aplicación Waze, que muchos de ustedes probablemente conocen. ¿Cuáles son las características o qué es lo que buscábamos cuando desarrollamos el congestiómetro? Por un lado, que sea un programa, una herramienta de código abierto y adaptable, porque una de las principales dificultades que teníamos, o que tenía el gobierno de la Ciudad en ese momento, es cómo procesar la gran cantidad de información que generaba Waze sin utilizar licencias caras o pagas, que le generaba una cierta restricción a lo que es la posibilidad de aprovecharlo. Por otro lado, era buscar una herramienta que sea de fácil utilización, de baja complejidad, cosa que pudiera ser usada tanto por planificadores como por operadores de lo que es la red de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. Una de las cosas importantes que ya les comenté es que fuera totalmente gratuito y una de las principales limitaciones que tenía la versión 1.0 del congestiómetro, que fue un desarrollo del gobierno de la Ciudad y que nos solicitaron al BID nuestro apoyo para poder lanzar este que estamos viendo hoy, es poder ampliar la cobertura. Una de las problemáticas que tenía el congestiómetro original era que estaba limitado en la cantidad de calles que uno podía procesar y la cantidad de datos que uno podía procesar. Entonces, haciendo un desarrollo ad hoc abierto y que estamos disponibilizando a través de BID Code, por ejemplo, pudimos tener una herramienta que tuviera la máxima cobertura de la red vial y pudiera reproducir qué está pasando en cada lugar de la ciudad donde haya datos de Waze. Uno de los puntos a marcar y que no es menos importante que el uso de esta herramienta requiere hacer un convenio entre la ciudad y la aplicación Waze, que es totalmente gratuito y es de fácil gestión para lo que es las ciudades. ¿Y para qué vamos a usar esta herramienta? Por un lado, para lo que es estudio de impacto. Ahora las ciudades, después del COVID, se han focalizado mucho en lo que son intervenciones de bajo costo y de alto impacto, pero muchas veces lo que nos pasaba era que era difícil de medir ese impacto. No siempre se contaban con datos antes y después para poder evaluar esas intervenciones y una de las grandes ventajas que tiene el congestiómetro, con la gran cobertura temporal y espacial que tiene, es poder hacer esas mediciones. Por otro lado, el congestiómetro también permite detectar puntos conflictivos dentro de la red vial y poder focalizar esfuerzos y otras acciones que uno tiene dentro de la ciudad. Por ejemplo, uno puede tener mapeada toda la ciudad, encontrar puntos donde existan en tiempo real conflictos y dirigir, por ejemplo, los agentes de tránsito o el sistema de videocámaras para saber qué está pasando en ese lugar y poder actuar en ese momento. Lo mismo si uno quisiera planificar nuevas obras o intervenciones, uno puede usar el congestiómetro como una forma de identificar esos puntos que requieren atención. Como ya les comenté, otra utilidad es lo que es la gestión del tránsito de la ciudad y lo que es el día a día de esto. Y es una gran herramienta que se puede compatibilizar con cámaras de video, sensores de tránsito y de esa forma uno puede tener mayor cobertura. Porque uno de los problemas que tienen los sensores tradicionales o las cámaras de video que está limitado al lugar donde uno tiene el dispositivo y es imposible cubrir la totalidad de la ciudad con estos dispositivos porque son caros. Entonces, con esta herramienta lo que se puede hacer es tener por lo menos un panorama completo de la ciudad y a partir de ahí empezar a actuar. Y finalmente, y no menos importante, todo lo que es la planificación de obras a partir de esta detección de puntos conflictivos, uno lo puede hacer a partir del congestiómetro y además ya tiene la línea base que les decía para lo que es la definición después de los estudios de impacto. La herramienta, como la están viendo, esta es una captura de pantalla de la herramienta, es bastante simple y bastante amigable para lo que es la utilización. Una de las cosas que intentamos hacer es que sea lo suficientemente completa pero que no requiera gran conocimiento técnico para poder usarla. Entonces, tiene tanto lo que es una visualización de lo que es las congestiones en un mapa, poder localizar los puntos conflictivos de la red. Pero del otro lado, permite también hacer estadísticas y representar distintas métricas a través de gráficos. Y no sé si todos están familiarizados, pero lo que reporta Waze a través de su aplicación y lo que uno puede consumir siendo una ciudad, son los lugares donde aparecen congestiones. ¿Vieron dónde están las linitas rojas dentro de las calles o de las avenidas en el mapa? Bueno, toda esa información Waze la recolecta y la disponibiliza y es lo que uno está terminando graficando en estos mapas o en este gráfico de barra. Y uno tiene datos sobre cuánto es la demora de esa sección, cuánto es la longitud que uno ve que hay congestión y cuánto es la velocidad promedio, además de una distinta escala de intensidad de la congestión. Y como pueden ver, la pantalla uno la puede dividir en dos, entonces puede hacer comparaciones, tanto lo que sea espacial como a través de la métrica. Y una de las cosas más interesantes, o por lo menos que les pareció más interesante, fue poder hacer muchas clases de filtros. ¿Por qué es importante? Porque, como les dije, la información es muy grande y poder filtrarla es una de las cosas más interesantes que tiene. Por ejemplo, uno puede dibujar un polígono cualquiera, como el que está dibujado ahí, en el mapa, y quedarse solamente con el área de estudio que nos interesa de la ciudad. O por otro lado, uno puede hacer distintos filtros temporales. Puede elegir días específicos del mes o de la semana, quedarse solamente con los días hábiles, configurar también los feriados y poder hacer diferenciaciones en ese punto. Elegir las horas, quedarse con las horas pico, las no pico, ver la totalidad del día. El filtro este, el polígono que uno puede dibujar, se puede combinar con filtros por barrios, o por comunas, o por cualquier otra geometría que tenga predefinido el gobierno. Y uno se puede quedar tanto con calles específicas, como con avenidas, o con la totalidad de todas las arterias que están dentro de ese espacio. Y como les dije, estamos trabajando con distintas métricas y sistemas de agregación. Por un lado tenemos lo que es largo cola, la velocidad, la demora. Y también uno puede trabajar con lo que es la forma que uno lo va a agregar. Si uno trabaja con los valores medios, con los máximos, con los quintiles y eso. Otra de las herramientas interesantes que incluye el congestiómetro es un módulo que permite ver cuánto fue la congestión real que estuvo sucediendo en un determinado lugar, o que está sucediendo en tiempo real en un lugar. Y compararlo contra un modelo de congestión que está entrenado para predecir cuánto sería ese valor. Entonces uno de esas formas puede comparar entre valores predichos y valores efectivos y puede detectar también puntos donde por alguna razón surgió algo en ese sector. Por ejemplo, un corte inesperado de tránsito puede hacer disparar en un sector un valor de congestión y eso se vería reflejado en este gráfico. O por ejemplo, un feriado nacional probablemente se va a ver al revés, como mucho menos tránsito que el que efectivamente sucede. Y acá de nuevo, todos estos gráficos se pueden filtrar, como ya les dije, por barrios, por calles, por un polígono especial y generarse distintas visualizaciones. Y finalmente la tercera pantalla que tiene este sistema es uno que permite comparar cómo se comportan distintas calles en el año actual o versus un año anterior y también puede hacer distintos análisis. Esto era muy interesante y probablemente lo reconozcan de cuando uno estaba en COVID, que siempre estaba viendo este año versus el año anterior o 2021 versus 2020. Y también incluimos un módulo de estos donde también uno puede, por ejemplo, igualar máximos, seleccionar un grupo de calle de una ciudad y ver cómo se está comportando. Por ejemplo, si uno selecciona un barrio y hace intervenciones, podría ver si haciendo una intervención sobre una calle repercute en el resto del barrio y cómo eso efectivamente sucede. Una de las cosas que me olvidé de comentar, una de las grandes ventajas de esto es que tiene también una herramienta que permite clonar los filtros que uno hace. Uno puede definir un filtro en un gráfico, copiarlo en otro gráfico y hacer modificaciones sobre eso. Entonces genera que es bastante ágil para la reutilización. Esto es básicamente un resumen de lo que les estuve contando recién. También es importante que si uno selecciona un filtro dentro de la pantalla y quiere compartir esa información o esa visualización con otra persona, es solamente cuestión de copiar una URL y pasársela a otra persona, ya que todo el desarrollo es un desarrollo web. Así que se consulta directamente desde el explorador que usen para navegar normalmente. Y como ya les dije, tenemos distintas métricas, distintas funciones de agregación. Uno puede trabajar con mapas o con un gráfico de barra en simultáneo o por separado. La opción de comparar durante dos años hacia atrás. Y la opción que uno puede ir entrenando de la función de predecir cuánto va a ser la congestión en otra ciudad. Para temas técnicos, Julián nos comentó que iba a haber una charla específica, pero para resumir, la idea fue encapsular esta herramienta usando una arquitectura basada en contenedores con un formato de Docker, cosa que sea simple de instalar para los nuevos usuarios. La herramienta está formada por distintos microservicios que están dentro de este contenedor, que se pueden ir instalando. Los requisitos, si ven, son muy básicos. Con una computadora normal o medianamente avanzada, uno la puede correr. Y estamos hablando con la computadora que aparece ahí de requisitos, en la que maneja la información de toda la ciudad de Buenos Aires de los últimos dos años. Y una de las cosas importantes que la ciudad tiene que hacer, además del convenio con Waze, es generarse su sistema de base de datos para almacenar de esos archivos. Dentro del repositorio hay una serie de instrucciones para guiar en este proceso, pero la ciudad tiene que generarse su propio repositorio. Y los invitamos a ingresar al GitHub, donde van a poder ver todo el procedimiento detallado y donde van a poder seguir el paso a paso para poder instalar una. Y finalmente, como para mostrar algunos casos prácticos de uso, ya les dije que la evaluación de impacto es la cosa que nos parece más interesante. Por ejemplo, por lo menos, somos planificadores de gestores del tránsito. Uno de los primeros casos que se aplicaron con esta herramienta, cuando recién se estaba desarrollando, era la evaluación del impacto de una ciclovía temporaria que se construyó en Buenos Aires durante el 2021. Ustedes probablemente se acordarán de esos momentos donde uno necesitaba ir y ejecutar una obra rápida y medir rápidamente qué impacto tenía. Y por ejemplo, gracias a los datos de Waze, después se vio que el impacto sobre el tránsito era demasiado alto por unos módulos de carga y descarga que se habían puesto junto con la ciclovía. Y a partir de esa detección se hizo un rediseño de esos módulos de carga y descarga y se midió que efectivamente ese rediseño volvió a permitir un tránsito casi tan fluido como antes de la ciclovía. Y eso nos generó evidencia para poder apoyar y construir después la ciclovía definitiva. Hoy en día ya esa ciclovía es una ciclovía definitiva. Después, otro de los casos de uso, también cuando se estaba saliendo de lo que era el confinamiento más estricto, fue la reinstalación del sistema de estacionamiento. Cuando el transporte público no se podía usar, se había liberado parte de las restricciones para el estacionamiento, para que las personas puedan llegar a sus lugares. Y después, para saber cuándo era necesario volver a establecer esas restricciones de estacionamiento, se fue midiendo con los datos de Waze los niveles de congestión hasta que llegó a un punto donde se considera necesario volver a liberar parte de las calles para poder circular y por eso se reimplantaron las limitaciones de estacionamiento. Y finalmente, el último caso y el más actual, Buenos Aires implementó en un corredor de los más importantes un nuevo sistema de semáforos que se adapta a las condiciones de tránsito a partir de sensores y lo que se usó fue el congestiómetro para evaluar efectivamente cuánto fue la mejora de este nuevo sistema y poder generar evidencia de cuál es el verdadero impacto de esta política y a partir de eso se empezaron a planificar nuevas acciones en base a este sistema que efectivamente se probó su utilización y nuevamente una de las ventajas es que se contó con información histórica que de otra forma era difícil de conseguir. Además de que hoy en día hasta se está evaluando en tiempo real para eventos puntuales que suceden cerca de ese corredor, el impacto de tener este nuevo sistema de semáforos. Eso es todo. No sé, Julia, si cumplí con el tiempo. Creo que me pasé un poquitito, pero quedo abierto a las consultas y muchas gracias. Gracias tú, Cristian. Solo un poco. Está bien. Sí, tenemos aquí algunas preguntas. Osvaldo Camacho pregunta aquí si se puede exportar los mapas y bases de datos para usar en QGIS. Eso es muy importante. No le hemos generado todavía un módulo de exportar los mapas en forma QGIS. Se podría hacer tranquilamente. La idea también de haberlo puesto disponibilizado era que justamente poder ir avanzando y hoy es el congestiómetro 2.0 y probablemente llegue el congestiómetro 3.0. Lo que sí se pueden exportar los datos en formato CSV si uno lo quiere procesar de otra forma. Uno se puede generar un par de filtros, exportarlos y terminar de trabajarlo en otro lugar si uno quiere hacer algunas comparativas más avanzadas. Perfecto. Aquí se queda la invitación entonces para los que tienen interés de contribuir para la herramienta. Aquí una pregunta de Rodrigo. Si la cantidad de usuarios de Waze que creo que Waze tiene más usuarios en algunos lugares que en otros. Si la cantidad presenta problemas para simular la situación actual cuando si tiene pocos. Bien. Eso es muy importante. Me olvidé de mencionarlo. Eso es clave. Como cualquier cosa que use datos. Cuanto más datos haya, más información vamos a poder tener. En el caso de Buenos Aires y otras ciudades de Latinoamérica, el uso de Waze es muy extendido. Entonces la verdad que los datos que uno se tiene son muy buenos. Hemos estado conversando con, por ejemplo, el gobierno de Santiago de Chile y nos han contado que tiene un gran uso también. Entonces estaba muy interesado en la herramienta. Y en el caso de Buenos Aires, uno conoce que el uso es bastante amplio. Hay algunos sectores muy particulares donde capaz el uso no es tanto. Entonces uno ya sabe que hay que tener cuidado con las conclusiones que uno tiene que tomar ahí. Pero es como cualquier herramienta uno tiene que conocer. Y aquí creo que tenemos una última pregunta de Dulce, que creo que la herramienta es súper utilizada para la gestión de planeamiento y monitoramiento. ¿Existe un plan o una estrategia de poder acceder al ciudadano como una cuestión de transparencia o es mucho más para planeamiento ahora? Bueno, eso estamos también en conversaciones. Yo hablé mucho en plural porque estamos trabajando mucho con el gobierno de la ciudad. Además, el congestiómetro original es un desarrollo de ellos y nosotros hemos apoyado el desarrollo. Y hemos hecho la consulta a Waze y hay algunos temas de privacidad de datos que hay que tener algún reparo sobre cuánto uno puede publicar hacia afuera. Pero es parte de las conversaciones que hemos estado teniendo con los representantes para ver cuánto se puede publicar. Porque probablemente quizás el microdato no y probablemente para el ciudadano común el microdato no sea necesario. Pero sí, capaz que índices o indicadores generales de congestión se podrían publicar y el ciudadano puede ser. Una de las cosas también habíamos estado hablando y con esto cierro es de ver si podríamos incorporar algún actor de la academia que pudiera también utilizar estas herramientas para hacer investigaciones. Más allá de lo que es la gestión que hoy hace el gobierno de la ciudad para sus propias necesidades, sino también expandir un poco más el número de usuarios. Perfecto. Y déjame solo hacer más dos preguntas, pero le pido que responda súper rápido. Me estás pidiendo un montón. Adriana le pregunta cuánto tiempo tomó del convenio al fin, incluyendo la negociación con la ciudad, para el despliegue de la dejamiento. Buenos Aires ya tenía el convenio ya firmado, así que en eso no podría saberlo. Nos han dicho que es algo que se resuelve en un mes, pero la verdad que no podría dar fe de eso. Y sobre la herramienta, el despliegue es relativamente rápido. O sea, lo que fue largo fue el desarrollo, pero hoy en día ya está desarrollado, así que solamente la implementación y es relativamente corto. Perfecto. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias. 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 Gracias.